Hola, ¿cuál es tu nombre? Carolina Carolina, ¿qué te trajo esta Mondodín? Porque siempre quise llegar acá, bueno, yo soy de La Serena, así que ya no hay y hoy día tuve la oportunidad de venir acá cerca al cajón y me atreví Bacán ¿Esta es tu primera vez? Primera vez ¿Estás preparada? Sí, por supuesto Perfecto, ¿vos tenés el curso suyo? Uno, dos, tres 1, 2, 3. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. ¿Qué ha hecho esto? Uuuuuh! ¡Uuuh! ¡No hay que todavía cuba! ¿Qué te aporta? ¡Apenas! ¿Qué vas a hacer? ¿Lo que quieres yo haré? ¿Sabes que te llevaré? ¿Dónde te preguntaron? ¿Lo tomaré? ¿No cuestiones demasiado ni preguntes por qué? ¿Puedes verme en el barrio donde siempre andaré? Con mis homies en la esquina y mis naikones ¡Vamos! Ahora sí ¿Qué tal tu experiencia? ¡Ay, terrible! Pero me gustó Sí Estoy gritando, pero... Carolina, dile a tus amigos que vengan a hacer tal como tú lo hiciste Bueno, invito a mis amigos, conocidos los que sí quieran atrever, que es espectacular Bueno, miedo, imposible no sentirlo Vengan, que es muy entretenido Que bien, chao, chao Chao ¡Vamos! 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 Gracias.